¿Qué temita el día de hoy? Seguramente más de uno va a querer participar, contar su historia, qué va a pasar con el transporte público de pasajeros, a cuánto se va a ir el boleto finalmente, hay novedades de último momento y ese es el primer tema que vamos a abordar esta noche, pero voy a saludar primero a los invitados. Juan Movio, presidente del Club Ciclista, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gabriel Vargas, presidente o titular de las Asociaciones de Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por estar. Por favor. Bueno, panelistas permanentes. Luz Alcay, Seba Martínez. ¿Cuál está arriba? ¿Cuál está arriba? ¿Se hace todo? ¿Cómo estás? Recién arranca el año y ya tenemos planeado un montón de aumentos. Yo voy a decir, ¿cómo llegó? ¿Cómo sigue? ¿Cómo...? Va a ser largo el 2018. Sí, parece que está en el 19. El 19, perdón. El 19 más aún. Más que el 18. Bien. Tenemos un montón de datos y nos vamos a sacar un montón de dudas porque también tenemos especialistas en economía, gente relacionada con el EPRE que nos va a estar desandando de cuánto vamos a pagar la luz con el aumento que rige a partir del mes de febrero. 38% el primer bimestre y después va a haber un aumento más para llegar al 53. Pero eso después. Carlos González, concejal de la Ciudad de Paraná. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Alicia Glauser. Muchas gracias. De la Asamblea Vecinal Ciudadana. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y para poder decir nuestras verdades. Bueno. También nos acompaña Guillermo Taramazo, compañero de Alicia, en la lucha de las vecinales. Sí. Así es. Gracias por la invitación y un gusto. Ana Tepsich. Bienvenida. Buenas noches. Cada vez más experta en economía tenemos que estar, ¿no? Sí. Hay que saber de números permanentemente en este país. Es cíclico. Todo el tiempo. Y así lo marca la historia. Mariano Cohen. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. José Sologuren, de la CCC. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Para contar la realidad en los barrios a través de la corriente clasista combativa, este movimiento social que está trabajando hace muchísimos años. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema del boleto. ¿Qué va a pasar con el boleto finalmente? ¿Va a haber sesión del Consejo Deliberante? ¿Va a haber un aumento progresivo? ¿Se va a 22 pesos? Bueno, todo eso lo vamos a debatir esta noche. Primero, el siguiente informe. Esta semana, cientos de pasajeros de colectivos quedaron varados en paradas o tuvieron que esperar más de la cuenta para llegar a destino. Sucede que Buses Paraná, que tiene a su cargo la prestación del servicio durante 8 años, haciendo uso de una feroz medida, decidió sacar unidades de circulación a modo de presión para conseguir un aumento de tarifas. Este lunes, el Ejecutivo Municipal firmó el decreto que establece un nuevo cuadro tarifario, que deberá ser refrendado o no por el Honorable Consejo Deliberante en una sesión extraordinaria convocada para mañana miércoles. La norma indica que el boleto general pasará de los 14 pesos 85 actuales a 22 pesos 80. Según trascendió, llegaría luego otra disposición de la municipalidad destinada a subsidiar parte de ese valor, por lo que el precio quedaría establecido en 20 pesos. Mientras tanto, se dispararon las quejas y críticas de los pasajeros, las organizaciones que representan a los vecinos y, en este año electoral, de los sectores de la oposición. Todos cuestionando este nuevo golpe al bolsillo y las medidas dispuestas por las empresas de colectivos. A la hora de volver a analizar la situación del Servicio de Transporte Urbano de Paraná, se hace inevitable contemplar el rol que juega cada una de las tres partes involucradas, el Estado, los usuarios y las empresas. En primer lugar, como elemento nuevo aparece el impacto que produjo a nivel local el recorte de los subsidios que decidió aplicar el gobierno de Mauricio Macri de manera unilateral. Es así que desde enero, la Nación retiró de la mesa de subsidios un 83% de los fondos que entregaba diariamente a las empresas ERSA y Mariano Moreno para solventar el servicio. Una medida que generó un hueco en la provincia, que tuvo que salir a cubrir en un 50% del total con recursos propios. Ahora, ¿por qué se llegó a esta situación? ¿Era urgente aplicar un nuevo aumento en el boleto? ¿Había otra salida para atacar la pérdida de rentabilidad que denuncian las concesionarias? Desde que se otorgó el nuevo valor del boleto en julio de 2018, ¿mejoró el servicio? La inflación y el aumento del combustible que usan ERSA y Mariano Moreno como justificativo del aumento, ¿no son también realidades atendibles y que sufren diariamente los vecinos? Hoy, en El Ventilador, transporte público a media marcha. Lo primero que se me viene a la mente, Alicia, es que este lockout patronal, que evidentemente, como mínimo, es inoportuno. Hoy 34, 35 grados de temperatura y la gente esperando más de una hora, el colectivo recién lo veíamos en el servicio informativo, en la edición de noticias, no es nuevo. Una hora, 40, esperé esta mañana, el 6. No se trata de mí, sino que se trata de un ejemplo de lo que está pasando. Es viejo el problema de los patrones. En el año 2000 hicieron esto, lo mismo, se plantaron en el centro, cubrieron el centro de... y estaba este mismo gobierno. Y hicieron lo que quisieron. Acá el tema es que no lo resuelve el municipio, el municipio ha perdido el poder de conducción de la ciudad en general, porque realmente cuando el contrato de concesión se hizo, cuando se hablaba del pliego y todo aquello que los ciudadanos estuvimos estudiándolo, que estuvimos en el consejo, que estuvimos aconsejando, que nosotros somos los usuarios, sabemos cómo es el tema, no fuimos escuchados por nadie. Se nos negó la participación ciudadana en el SITU, cuando el intendente dijo que no hacía falta que estuvieran los ciudadanos, sino con el defensor del pueblo bastaba, y no es así. Hay 14 integrantes de los cuales uno solo defiende que es el defensor del pueblo. Y esto de hoy y ayer fue terrorífico. ¿Qué necesidad tenemos los seres humanos de soportar esta angustia que fue ayer de no llegar al trabajo, de no poder, con los calores... El tema del alto temperatura de la gente mayor, que veníamos recién a la parada. Ya vamos a seguir profundizando al respecto. Concejal González, ¿qué va a pasar? ¿Qué incremento va a sufrir finalmente la tarifa del transporte público de pasajeros? ¿Y qué solución le ve a todo esto de la patronal diciendo, bueno, salen menos unidades, hay menos frecuencia? ¿Cómo, de alguna manera, presionando al municipio para que le otorgue finalmente ese aumento que desean? Bueno, en principio, para no engañarnos y respetando el discurso opositor que permanentemente tiene Alicia, pero que sin embargo este es un tema que permite que lo tratemos con todo lo que aquí estamos, no empezar a mentirnos. Este es un problema estructural que lamentablemente, y ahora fuera un problema de patrimonio de Paraná solamente, la solución sería realmente muy rápida y inentendible. Este es un problema estructural que está afectando a una reconversión en el país que debiéramos haber empezado hace mucho tiempo, que el transporte público termina, debiera ser el vaso comunicante, digamos, de la comunidad para evitar lo que es hoy la saturación de las ciudades. A ver, la lectura rápida es, el gobierno nacional y la quita del subsidio del año pasado del 80% fue un impacto muy grande que no pudieron asumir los municipios. Sin duda. Más allá de la intervención del gobierno provincial en Entre Ríos. Porque en realidad también, ahí decía el spot que usted presentaba, que la provincia salió a cubrir el 50% con recursos propios. Es un eufemismo porque la provincia pactó con la Nación que le autorizaron determinados impuestos, etc., como para que ese dinero ingresara de otra manera. O sea, los que no tenemos ingresos extras para cubrir los nuevos incrementos somos los municipios. Sin embargo, tenemos que resolver la problemática, estamos estudiándolo y vamos a salir, digamos, en auxilio. ¿Va a haber sesión mañana? No sé, creo que probablemente pasado. ¿Pasado mañana? No sé todavía. ¿Y eso con qué tiene que ver? No, por un ordenamiento de la ordenanza. No, no de la ordenanza, digamos así, que se estaba teniendo la ordenanza de alguna manera, contiene el aporte que el municipio va a hacer para que este incremento vuelva a existir, sin tener ningún ingreso especial para cubrir. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos de la comunidad y por eso vamos a atender una quita o un aporte para que el precio no va a haber. Yo quiero aclarar la consulta. Quería preguntarle al concejal, ¿cómo surge el tarifario que están llevando al Consejo Deliberante para debatir? Si hubo un ámbito de discusión, si hubo, digamos, un estudio realizado respecto de esto, ¿es el pedido de las empresas? ¿Y en qué se traduce? Bueno, en realidad el mecanismo sintéticamente es que las empresas cuando se ha producido algún incremento igual al 10 o superior al 10, solicitan una modificación de tarifa. Cuando esa composición de costos amerita estudiarla, va a lo que nosotros llamamos el SITU, donde hay representantes del Consejo Deliberante, de la Secretaría. Menos los usuarios. Procesionó ese organismo. Después... Mal, mal, mal. Bueno, después, si querés, te contesto cómo están presentes los usuarios. No, pero no somos opositores, somos defensores. No, quiero aclararles que somos defensores de los derechos ciudadanos, no opositores. De ustedes nada. No, no, por eso. Bueno. Pero hay que aclararlo. Está claro. Pero vamos a terminar el concepto y después seguimos debatiendo sobre... Pasa que no hay que mentir. No, no, hay que decir la verdad, pero no hay que olvidarse de un año electoral. No. Entonces, el tema del mecanismo, el SITU tiene una composición donde los bloques tienen representante, es un legislador municipal, consejal, y también tiene un experto en costos de transporte. O sea que son los que trabajan en la composición de costos. Pero esos profesionales estudian y llevan a la mesa, digamos así, una propuesta. ¿Esto sucedió así en este marco? Sí, es más, dio un valor de creo que 24, 71, 24, 73. Y el decreto dice 22,80, el general. Exactamente. ¿Quiénes fueron los peritos? Porque Samero renunció. Claro, porque el último dato que yo tengo es del cálculo que hicieron en mayo, donde Maistra Reina, el perito del Frente para la Victoria, había determinado 10,60 de tarifa plana. El contador Samero... ¿10,60 si está ya a 14? Pero en mayo, dice. Ah, perdón. El del año pasado. Perdón, perdón. Después fue fijado en 13,50 para ser actualizado a 14,85. O sea, ya de entrada, Barisco había tomado la determinación de hacer un valor que era superior al que había dictaminado Samero. Después de eso, ¿se volvieron a reunir? Sí, sí, lo están trabajando. Es más, debes saber ya que Maistra Reina también firmó, con nosotros dos expertos, en este valor que estoy hablando de 14, creo que 70 y pico. Perdón, 24, 70 y pico había firmado ese costo. Bueno, independientemente del envío de 22,80. Seba, me parece importante, volviendo al tema del lockout, patronar esta presión que están haciendo las empresas sobre el municipio y tomando los ciudadanos casi como rehenes. Sí, sí. Tener en cuenta la situación de poder que tiene la empresa. ¿Qué cuál es? Que cuando llamaron a la licitación, fueron los únicos que se presentaron. Sí. Es la única empresa que está interesada en el transporte público, casi un monopolio. Son 8 años de concesión con la posibilidad de prorrogarlo a 4 años más. Pero tiene el poder de decir, si me voy yo, ¿qué pasa? Claro, ¿qué viene? ¿Qué empresa puede prestar el servicio con estos costos? Hay condiciones de favorables. Ese es el poder que ejerce la empresa, claro. Le quiero preguntar a Taramazo, porque muchas veces escuchamos, por supuesto, que el conjunto de los aumentos, la inflación, la luz, el gas, el transporte público, los alimentos, hacen que el bolsillo de la gente no dé abasto. Independientemente de eso, yo creo que hay una lectura por parte del usuario del transporte público que se queja mucho del servicio, no tanto del costo. De hecho, hemos escuchado muchos testimonios decir que, bueno, yo pago por un buen servicio. Que tenga garita, que tenga aire, que llegue a tiempo, que me deje en el trabajo en el momento que tengo que estar y que no tenga que esperar una hora, 40 minutos, 3 horas, 2 horas, o saber a qué hora pasa. Eso no cambió, ¿no? En realidad, esto es una consecuencia de todo un proceso muy mal manejado, digamos, a medida, básicamente a medida de lo que plantearon las empresas. Digamos, acá no hubo planificación. Acá la asamblea, desde el primer momento que se planteó el marco regulatorio nuevo, y después los pliegos, ha estudiado y ha visto que, bueno, por ejemplo, no se tuvo absolutamente en cuenta estudios muy importantes y muy bien remunerados también, anteriores a esta gestión, del UTN Santa Fe, del Petuma y de los Gitrans, que son 3 estudios muy profundos. Bueno, nada de eso se tuvo en cuenta. Se ha hecho algo de achicamiento y, por supuesto, ya el transporte público en Paraná, en el año, cuando fue a la audiencia pública, 29 de diciembre del 16, ahí ya sabíamos que era muy poco usado el transporte por los ciudadanos. Bueno, se ha reducido mucho más. Por supuesto, si hay poco colectivo y la gente no los usa, porque sabe que es una tortura, nunca va a ser redituable. Volviendo a la pregunta anterior, ¿eso lo perciben también ustedes? Por supuesto. ¿Se quejan mucho del servicio más allá del costo? La calidad, hoy el Intendente hablaba de que era una de las tarifas más bajas del país, pero la calidad del servicio es de lo peor del país, es de lo peor. Entonces la gente, por supuesto, no lo va a tomar el colectivo. Es un sufrimiento tomar un colectivo, esperar un colectivo. Entonces, eso es un círculo vicioso que lo que tenían que haber hecho es agrandar, mejorar, agregar muchas más unidades, alargar los recorridos, no cambiarlos, porque los retiraron de los barrios los recorridos. Y los hacen ir más rápido, los colectivos no tienen que ir más rápido. En ninguna ciudad del mundo se hace. Y la muestra ya inicial que hizo el gobierno fue sacar los colectivos del casco principal, céntrico de la ciudad, cosa que no se hace en ningún lugar del mundo eso. O sea, se privilegió el transporte particular, acá en Paraná, en el centro, en detrimento de... Se saca todo. Se retiran los colectivos. No, no, no. Bueno, dejaron el transporte particular. Se saca todo a las otras ciudades. Mucho más contaminante. Y eso fue la muestra, el inicio de esto. Lo que decimos es que para que el transporte... No tiene que ser rentable absolutamente para una empresa. Tiene que ser, es un derecho de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a educarse, a trabajar. Y esto está limitando totalmente la vida. Claro, ese es el tema. Volviendo a lo que dice Sebastián. En relación a la calidad del servicio, está la aplicación cuando llega, que marca cuando un colectivo va a llegar y te permite ahorrar muchísimo tiempo. Es mágica la aplicación. Porque uno está esperando el colectivo y se faltan 3 minutos, el colectivo nunca llega, desaparece y tenés que esperar 20 más. Eso es porque hay descontrol total. Hay descontrol total. No hay descontrol. Chau, 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 chau. ¿Por qué funciona mal esa aplicación? Algo tan sencillo que lo ha referenciado. Claro, la empresa, ¿por qué no da respuestas? Con la tecnología que hay hoy. La empresa no da respuestas a nada, porque hoy hubo una intimación por parte del municipio y entre otras cuestiones que se consignan desde el Ejecutivo Municipal, como que se le recrimina haber puenteado al Ejecutivo al notificar a los usuarios que cambian la frecuencia, cambian los horarios y demás, sin haber pasado por un trámite ante la Secretaría de Servicios Públicos. Bueno, estamos mal, digamos. Básicamente hacen lo que quieran. Claro. Soluguren, ¿de qué manera impactan los sectores sociales un aumento de este tipo? Este es un aumento más. Primero tenemos el aumento. La garrafa social, que es lo principal que usan en los barrios, el subsidio de 150 pesos y una garrafa pasó a valer 280 pesos en el depósito. La mitad del... En el traslado son 50 pesos más. O más. O más. Depende del barrio. En algunos casos, sí. Por lo tanto, el Gobierno Nacional está retirando subsidio. Es el problema del presupuesto de déficit cero. Creo que la política de Macri, hasta los mismos intendentes del radicalismo o de quien sea, están siendo afectados. Por eso lo que no entiendo es cómo siguen apoyando y siguen haciendo alianza con ellos. Creo que acá está lo de la garrafa social, lo de la energía eléctrica. La energía eléctrica en el barrio, muchos compañeros ya no la pagan, se la cortan y se cuelgan. Porque es la única salida. Ya nos vamos a meter en ese tema de... A ver, y del transporte que yo sepa, el transporte... Creo que la última reforma fue, para mí, yo vivo en un barrio en el cual han retirado dos líneas de... ¿De barrio? La Toma Nueva y los Arenales. Es más, en el Gobierno anterior decía que entraba el colectivo hasta la arenera y jamás entró. Paraba, como decía... El 10. Entraba hasta la escuela porque no quería entrar, simplemente porque la empresa no quería entrar y tampoco había control. Sí. Pero creo que hoy lo central es la política que está llevando adelante Macri con todo. Enero, el principal insumo que se aumentó es la comida y lo diario. Esto es una cosa más, no más. ¿De qué manera, Vargas, el consumidor puede... El usuario. O el usuario, en este caso, del transporte público, puede defenderse? Yo, primero, creo que muy oportuna la calificación de feroz que hace el informe inicial. Sobre la actitud de la conducta de la empresa, ¿no? Y lo que hace, creo que lo que esa conducta hace es determinar una variable que se repite a través de muchísimos años para acá. Las empresas siempre han sido expertas en la extorsión del gobierno de turno y, por supuesto, en el medio de la ciudadanía con estas prácticas. Esto, en un sano ejercicio del funcionamiento de las instituciones, no debiera ocurrir. Los canales institucionales, a veces, que han sido gradados por estas conductas de las empresas. Y, por supuesto, los REINES siempre hemos sido los usuarios. Hay que mirar solamente las imágenes que estamos viendo en este momento para saber cuáles son los consejos de los resultados. Ahora, yo mañana estoy en una situación completamente vulnerable. Mañana la persona de los arenales tiene que ir a trabajar. Si no toma el colectivo, no puede llegar al trabajo y no tiene otra manera de trasladarse. En ese caso no le queda otra que, si tiene que pagar uno, dos, tres pesos más, pagarlo porque es la única manera que tiene de llegar. Va a tolerar... Y en ese caso, ¿cómo puede...? Va a tolerar también la alteración de las frecuencias. Es decir, se va a someter a lo que determina generalmente la empresa. Y a veces ante la ausencia también y muchas veces inexistencia de los controles del Estado. Nosotros lo que decimos, o alentamos siempre, es a que estas prácticas se denuncien ante los canales que corresponden. El transporte público es una... La relación entre el prestador, el servicio y el usuario es una relación de consumo que está protegida por la Constitución Nacional. ¿La situación de Paraná es similar a la provincia? Tenemos... Bueno, la de Paraná es muy particular por esto que ha pasado con la determinación de la empresa. Pero también hemos tenido recibido consultas y quejas, por ejemplo, de la ciudad de Concordia y la ciudad de Bolivarichú. O sea, que son tres de los cuatro departamentos más grandes de la provincia. Sí, exactamente. Que es donde tienen una influencia muy grande porque hay un pueblo... Sí, también se va a rever la tarifa en Concordia, ya está en un proceso donde va a haber aumentos. Pero también han recibido quejas. Sí, más que nada en la inminencia del aumento de la tarifa. Seba, en Rosario ya está desde enero en 23.10, en Santa Fe en 21.50 y en Córdoba desde noviembre se fijó en 23.70 el colectivo. Vos decías lo de seguir usando el servicio en las condiciones que sean. El precio del colectivo para el jubilado, si lo aprueba finalmente el Consejo Deliberante, se va a 10 pesos más. O sea que muchas veces no te alcanza la... A ver, Mariano, ya estoy con vos un segundo. Quiero escuchar a la gente, a ver. Muchísimos mensajes. Hola, soy usuaria que utiliza el transporte público todos los días. El horario nunca lo cumplieron y nunca lo cumplen. Más allá que hasta se llegó a cambiar la circulación por algunas calles con la idea de que esto iba a mejorar el tema de las frecuencias. Quiero preguntarles al concejal González si es posible, si el convenio lo dice, sacarle la concesión a la empresa por estos incumplimientos. Hola, buenas noches. Con tantos subsidios que cobraron las empresas en su momento y ahora en esta época de crisis, ¿no es momento de que piensen, por ejemplo, en ganar un poco menos? Soy Adrián y utilizo 6 colectivos todos los días. Hola, buenas noches. Yo decidí hace algún tiempo, con mucho esfuerzo, comprarme una moto y no tomar colectivos. Nunca llegué a tiempo. En su momento me descontaban el presentismo. Yo me pregunto, ¿se les descuenta a estas empresas también de alguna manera para que sientan en carne propia lo que es no poder cumplir, no poder llegar? Hola, buenas noches. Entonces, quiero decirle al concejal que si el intendente decide sacarle la concesión a las empresas, los usuarios lo vamos a estar acompañando. No puede ser que estas empresas hagan lo que quieran y que, como dijo uno de los panelistas, nos tengan atados porque están monopolizando el servicio. Hola, buenas noches. Hoy esperé una hora, 20 minutos del colectivo. Llegó a la parada, pero estaba lleno. No entraba ni un alfiler. Viajamos como vacas, apretados y encima piden aumento. Son ladrones. Yo propongo que durante dos días los usuarios nos pongamos de acuerdo, no tomemos el colectivo y ahí van a ver lo que es perder algo. Mariano. Que no, que es cierto que las empresas a veces hacen prácticas abusivas, el lockout patronal no se habla, no se denuncia, pero es una realidad. Los argentinos lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia. La última, no sé si se acuerdan, las grandes colas en las estaciones de servicio, porque no había combustible, porque el gobierno anterior no les autorizaba los aumentos de combustible, hasta que se estatizó YPF y dejó de haber ese desabastecimiento de nafta. Con el tema de estas empresas, a mí me parece que hay que tomar en cuenta el boleto en diciembre de 2015, con todos los subsidios, estaba 4,95. Hoy plantean un aumento que supera 350% y no está el dictamen de los peritos diciendo que este debe ser el valor. Nada se devaluó 350%. Y hoy a la gente, al trabajador le pega muy, muy fuerte. Es parte necesaria del desenvolvimiento de una sociedad. Le va a costar también a los que tienen negocios y que tienen trabajadores que van. Pero no solamente tiene que ver con los horarios, tiene que ver con el estado de ánimo. Como una persona que trabajó, que trabajó 9 horas, espera 3 el colectivo para ir y para volver. Claro. Es un golpe al humor, a la forma de vivir, a la calidad de vida. A la calidad de vida. Claro, el precio de la tarifa se calcula en base a cantidad de pasajeros, cantidad de servicios que vos tenés que tener, porque no es lo mismo decir, tengo un colectivo y lo largo solamente cuando está lleno. Que decir, no, tengo obligación de que cada 10 minutos pasen los colectivos. Sí, eso ha pasado en las horas pico, vamos todos los colectivos y después no desaparecen. Entonces, por mayor frecuencia se hizo mayor pago de pasaje. Y ahora, por pedido de la empresa se le da lo que pide la empresa. Que no lo firmó, a mí me dicen que no lo firmaron los peritos. Se va. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Y el segundo, Ana, que tengo algo de la gente que no quiero dejar pasar. ¿Se le puede quitar la concesión a las empresas por incumplimiento? Sí, como cualquier contrato es revisable, sin duda. Pero vuelvo a insistir, para no jugar a la escondida. Esta es una situación en que cuando licitamos, se publicó, se hizo una licitación pública nacional, invitamos, inclusive una concejal de frente a la Victoria, que sugería invitar también a una empresa de posada, que tenía un formato. Y ninguno se presentó, porque venía alguna vieja práctica de la década supuestamente ganada, que estaba cartelizado el país. Entonces se repartían las empresas. Una parte iba a un lugar, otra parte iba a otro lugar, otra parte iba a otro lugar. Para usted los carteles empresarios los inventaron durante... No, no digo que lo inventaron, yo no usé la palabra inventar. Digo que estaba cartelizado el negocio de transporte. En la década ganada. Entonces digo... Y esta es la década perdida. Por eso, nosotros tuvimos una única empresa. Va a valer por 100. Una única empresa que fue la que se presentó. ¿Qué opinas de la...? Ahora que quiero detenerme, quiero que cierre el concepto de la concesión. La concesión, se puede, por supuesto, retirar. Con ese grabante que planteaba, que no sé quién decía. Sebastián, de que era la única empresa que se había presentado. Entonces, nosotros también tenemos que tener una responsabilidad. En Santiago del Estero levantaron la carpa y se retiraron. Entonces, yo agradezco al vecino que manda un mensaje y dice, si el intendente saca, yo lo voy a apoyar. Habría que preguntarle a los 250.000 boletos que se cortan, que qué piensan si hay que empezar a caminar. Digo, tenemos que tener una cantidad madura y responsable. El contrato que ustedes aprobaron... Termino. Lo que no implica que se lo esté, se le esté marcando estas cuestiones de modificaciones o incumplimiento de contrato que pueden devenir en multa o suspensiones o aún la anulación. Desde ya que estoy... A ver, pero... Eso lo determina el Consejo Deliberante. Sección especial y puede determinarlo. Se puede revisar. Hoy hablamos a la tarde con el intendente Barisco en FM Litoral y él nos decía que más allá de que van a mandar un decreto, una ordenanza, hay medio un papelón ahí en el medio que hubo una corrección. No se sabe bien cómo va a tratar el Consejo Deliberante lo que manda el municipio. Pero él nos decía, 22,80 era el precio inicial, pero vamos a subsidiar en 2,80 y va a quedar en 20 el pasaje. Yo no sé si esto ya está definido, si lo quitaríamos. Tenemos los fondos para subsidiar 2 pesos con 80 por boleto. Exactamente. Pero ¿de dónde salen esos valores? Esa es la propuesta que estamos llevando a la sesión. Lo que veíamos en el informe, eso está casi confirmado. O sea, el boleto va a valer... Sí, sí, salvo que no se apruebe la ordenanza. De aquí a la sesión seguiría el conflicto planteado para los usuarios. Sí, la sesión debe de ser. Hasta que no se haga efectivo este incremento. A ver, la sesión... Ana, 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 me está preguntando. A mí me llama poderosamente la atención y entiendo todo lo que están diciendo. La empresa decidió el lunes retirar 43 creo vehículos porque decían que no alcanzaba y presionando, ¿no es cierto?, para que se aumente el costo. Yo creo que desde el año pasado tratamos 4, 5, 6 veces, no sé cuál es este tema. Y siempre Alicia nos cuenta de la gente en las colas, de los malos servicios. Y es lo mismo. No está el sitio, no está ustedes o alguien para presionar a la empresa y decir, esto no va así, por más que sean los únicos... No hay control, no hay control. ¿Se la sancionó ya la empresa? Sí, la empresa ha tenido sanciones, inclusive. Ayer dijo el señor Fran que no iba a haber sanciones. Ayer el señor Fran dijo, por los medios, que no iba a haber sanciones. Quiero escucharlo, quiero escucharlo un segundo. Que todavía no estaba decidido si se sancionaba o no. Que es el presidente de un club. Bueno, el nivel de incumplimiento, Alicia. Los clubes cumplen una función social importantísima en época de crisis. La ciudad de Paraná, por suerte, está regada de clubes en todo prácticamente su territorio. Esto también es un problema para los chicos que viajan en colectivo y necesitan ir a entrenar y que de repente hay un grupo de dos o tres hermanos que implica tener cuatro o seis pasajes diarios. Por supuesto que sí, no somos ajenos a la problemática de toda la sociedad, de la ciudad de Paraná. Si bien nuestro club está en un lugar céntrico, cercano a todo, muchos chicos de barrio se acercan a practicar deporte. Y a diferencia del uso que le dan al transporte público por una necesidad como es lo laboral, acá sí se puede prescindir del transporte público y muchos chicos dejan. No es el caso nuestro, ha pasado, pero muchos chicos dejan de ir al club porque no tienen plata para el colectivo. ¿O reducen la frecuencia de entrenamiento? Por supuesto, sí, sí, sí. Si son cinco prácticas semanales, de repente... Ha pasado o se organizan de otra manera, hasta chicos que van caminando, caminan 20, 30 cuadras, se juntan de a dos, de a tres para ir más seguro y lo hacen caminando. Calculá que por día de entrenamiento un pibe a los nuevos valores que dice Sebastián serían 40 pesos. Solamente en transporte un día de entrenamiento. Un día. Un día de entrenamiento para un chico que va a un club ciclista que, si bien tiene una cuota social, también sé de que muchos clubes, a los chicos que no tienen plata no le cobran la cuota. No le prohíban la cuota. Pero, perdón, quiero incorporar un elemento. Quiero decirles que de los 1.500.000 de pasajes, solo el 52% abona esta cifra. ¿Está claro? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Paraná tiene 8 conceptos, porque es una de las pocas ciudades que consiguió sube, o de las que... Tienen sube y tienen unos niveles más altos de descuentos respecto a que los... En la discriminación por categoría. Ocho rubros, lo que llaman ocho atributos, tienen... Sí, siempre estamos hablando del pasaje general, pero recién hacía mención luz al pasaje jubilado. El jubilado, según el decreto, ahora conforme a ordenanza que tiene a consideración el Consejo, me decían que aún no hay fijado fecha para que debata el Consejo Deliberante. El jubilado va de 19.25 a 29.54, según este esquema. O sea, son 10 pesos de diferencia. Se incrementa un poco menos el obrero, que va de 10 a 15 pesos, pero en el caso de los jubilados es un impacto muy fuerte. En ese caso, ¿se va a reveer la medida o haber un subsidio municipal como en la general o todavía no se ha evaluado? Bueno, ahora en principio queríamos atender lo masivo, que era el valor... Lo general, el 52%. Sí, que era una preocupación del intendente Barrisco, para ver de qué manera atenuamos ese impacto, obviamente. ¿Qué va a hacer la asamblea? Porque estaban por juntar firmas. La asamblea hoy de mañana comenzó a partir de anoche, que se resolvió en el plenario, con muchos vecinos de los barrios. Comenzamos a ir al ferrocarril por las alternativas de otro, por lo menos del área metropolitana, que es Oro Verde, San Benito, Colonia Villanueva. Perdón, Alicia, acceder al tren. Sí. Ah, dejar el colectivo y subirse al tren. No, por lo menos esa zona que vinieron muchos de acá al lado de las reuniones, que es más caro saliendo de Paraná, cuesta más. Es más, se fijó en 24,80, saliendo de Paraná, el área metropolitana. El eje urbano. Entonces nosotros que fuimos al ferrocarril a ya comenzar a ver que de qué manera podríamos empezar el trámite para que haya ese medio de locomoción que vale 2 pesos, que podría hasta valer 3. Si tiene 3 frecuencias de área. Claro, pero para incrementar ese servicio hasta todas esas localidades que están las vías y hasta la escuela Alma Fuerte, allá en Sauce. ¿Por qué decimos esto? Porque el colectivo que va para aquel lado este año a los chicos les va a costar 50 pesos. Bueno, todo eso lo tratamos esta mañana, de ahí marchamos a la gobernación, queremos una entrevista con el gobernador, que se haga cargo un poco también de esta cuestión del área metropolitana y que vea estas posibilidades de otras cosas alternativas. y hemos presentado en el año pasado, al terminar el año, un proyecto de... todo un proyecto del área metropolitana, que es Paraná también, a la provincia, a la Cámara de Diputados, de la cual la semana que viene tenemos ya el encuentro con ellos, para que se debata en el plenario. Hablas en extensivo teniendo en cuenta la referencia de César Cien Vargas. Para que haya otra... Y no solamente estamos hablando de Paraná, sino de otra ciudad. Sí, sí, porque hace muchos años ningún gobierno se ocupó de que el área metropolitana integrarla. Hay que integrarla porque pasan estas cosas. Ahora Paraná tiene un boleto, sale de Paraná, tiene... Bueno, todas estas cosas las estamos tratando. Mañana, a las 10 de la mañana, citamos toda la ciudadanía que quiera estar en Plaza de Mayo frente a la municipalidad, con un petitorio para firmarlo y para elevarlo a las autoridades del rechazo de esto, porque... El paralelo es el siguiente. Si nosotros tuviéramos un salario como corresponde, y bueno, pero también necesitamos un servicio como... Claro, ahí volvemos al tema anterior. El servicio es malísimo, pésimo. Y a la vez caro... Si a uno le alcanzara el salario para hacerle frente a todos los datos... ¿Sabés cuánto gana un jubilado? Pero el servicio es bueno. ¿Sabés cuánto gana un jubilado nacional? ¿Sabés cuánto gana? Gana 9.200 pesos y en mano 8.800. ¿Cómo te parece que puede pagar un viaje 25 pesos y otro viaje, 4 viajes? Porque al cortar la ciudad como la cortaron, que está re mal, no hay boleto combinado. No hay. No funciona más. Las empresas se quejan. Usted que tiene llegada dentro de lo que es la información, ¿no? ¿Se quejan porque están perdiendo o porque ganan menos? No, nunca perdieron eso. Estos nunca perdieron. Y ahí se lo preguntó, Gonzalo. Por favor. Somos viejos en el tema. Está bien, es una pregunta que le hacía. Siempre quieren más, más. Pero primero el consejo. Bueno, Gonzalo, ¿y cuánto gana? Se la puede trasladar después. No, él quiere dar ganas a mí porque él no quiere contestar. No, pero con todo gusto me mando. Miren, las empresas se quejan de que están perdiendo. ¿Qué ganan? También entendemos claramente que siempre es una conducta empresaria esto de llorar en el muro de ordenamiento. Porque el que no llora no mama, esto está claro. Y ustedes les regalan pañuelos. Entonces, obviamente, peticionan. Pero vuelvo a insistir en este mecanismo del CITU, que no existían para nada. En todas las que tienen en teoría lo revisen, incluidas las nuestras, no existía un mecanismo en donde había legisladores y expertos que cada bloque traía para que hicieran el CITU. Y ahora tampoco existe. Y ahora tampoco está. Ahora existe. No se reúne. ¿Cuándo se... ¿Cuándo se... Perdón, María, no me equivoco. Una premisa muy fundamental. Un organismo de control de un servicio esencial está en las empresas, se autocontrolan. ¿Cómo es eso? Pero... Y no está el usuario. Pero, perdóname. Es una vergüenza eso. Bueno, cuando termine yo te contesto. No, yo es lo que planteo y lo que planteó la Asamblea. A ver, primero, no es una vergüenza porque hay representantes de todos los bloques, porque están presentes. Defensa para el consumidor, está el defensor del pueblo, el secretario de servicios públicos, está también la empresa ahí, está la UTA. ¿Y por qué está la empresa? Está el sindicato de trabajadores. ¿Está el usuario? Sí, están los usuarios. Porque yo te voy a explicar cómo está previsto. ¿Te puedo explicar? ¿La venta o marisco eso? Están presentes los usuarios. ¿Por qué? Porque la problemática es el transporte. No se puede generalizar, como pretendieron ustedes cuando plantearon que hubiera un representante. ¿Quién puede interpretar la problemática? Un trabajador del parque industrial tiene una problemática de transporte absolutamente distinta que tiene que ver con la frecuencia, con el horario pico, etcétera, de lo que, por ejemplo, puede tener un alumno de una escuela nocturna que tiene que ver con el transporte nocturno. Lo que está facultado el SITU, que es el elemento que se creó, para ir recibiendo los distintos sectores y trabajar sobre las problemáticas específicas. Entonces, era poco práctico, no servía, porque no había nadie que pudiera interpretar la problemática. El vecinalismo, por ejemplo, es una representación oficial, es una representación genuina de cada barrio y entre todas esas representaciones, tranquilamente se podía instrumentar una forma de elección y que el usuario estuviera representado realmente a través de un vecinalista o también a través de un representante de los trabajadores o de un estudiante. ¿Me está ofreciendo una división que no representa la problemática de lo que te estoy diciendo? Se va. No, yo tengo una preguntita, una sola. Un segundo, toma seguido. Saca de la gente y ya seguimos. Muchísimo, Sebastián. La mejor forma de protesta contra el aumento de la tarifa de los colectivos es que los usuarios no lo usemos por una semana. Yo sé que todos tenemos que llegar a nuestros trabajos u otras obligaciones, pero sería un impacto muy grande para las empresas y creo que si nos juntamos y no lo usamos por ese tiempo, al día siguiente, bajarían o por lo menos repensarían medidas como esta. Saludos, los estoy mirando desde San Benito. Hola, es una vergüenza que aumenten el boleto de colectivos. La semana pasada tardaba media hora en llegar a mi trabajo. Hoy, una hora y media. Por supuesto, llegué tarde y por supuesto me llamaron la atención. Hola, quiero saber si es verdad que ERSA, en Buenos Aires y en otras provincias, llamó a concurso preventivo de acreedores. ¿Qué significa eso? Soy Juan de Paraná Quinto. Buenas noches, soy Hugo del barrio Los Pinos. A ERSA ya le hubieran tenido que sacar la concesión porque nunca cumplió. Creo que los empresarios son unos verdaderos mercenarios que solo les importa la gente, que solo les importa el negocio y para nada la gente. Hola, buenas noches. Necesitamos el tren. Que vuelva, por ejemplo, el servicio oro verde. Tiene que haber otra opción del transporte que le haga la competencia al colectivo, que no da abasto y además, como está visto, lo hizo esta semana, hace lo que quieren. Bien, disculpe, pero creo que si hay un contrato, nos dice Omar, hay que cumplirlo. Yo, por ejemplo, cumplo un servicio, tengo un contrato. A la primera que no lo cumplo, me sancionan. Y a la segunda, ese contrato se corta. Hola, buenas noches. Las empresas, mientras sean subsidiadas, no les van a dar importancia al servicio que prestan. Y menos si son un monopolio como en nuestra ciudad. Soy Gustavo. Bueno, hay varias lecturas de las que hemos hablado. No tenemos más tiempo. No, muy corto, para responderle al usuario y era lo que te quería decir más temprano, que ERSA presentó concurso a acreedores. Esto significa que la empresa judicializa su deuda y también amenazó o dijo que estaba reviviendo la situación de los empleados. Retiró directamente el servicio de Santiago del Estero. O sea que está parado en un lugar donde está realmente presionando a los gobiernos por el tema de los empleados. Sebastián, Sebastián, disculpame, pero no se puede dejar pasar porque el contrato de concesión en la ciudad de Paraná especifica que si se quiere ir, se puede ir, pero tiene que seguir prestando el servicio un año. No puede ser lo que hizo Santiago. El tema hablamos, 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 hablamos lo que decía recién Sebastián en el inicio del debate de la situación que se encuentra esta empresa de negociar. No, aparte del concurso a acreedores de haber sido la única que se presentó. Pero no es acá. No es en Paraná. No, 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 la Garza es en todo el lado de la mesa. Bueno, pero no es en Paraná, no es acá. El concurso a acreedores nacional, o sea, es para toda la empresa. No, no, por eso se presentaron en Santiago del Estero. Vamos a debatir sobre la tarifa de gas, qué va a pasar en los próximos meses y también cuánto nos va a costar la luz a partir del incremento que empezó a regir a partir de febrero. Este tema seguramente lo vamos a seguir debatiendo y tienen un montón de preguntas para hacer durante los próximos días porque va a ser el tema. Va a sesionar el Consejo Deliberante la semana que viene. Así que le agradecemos la presencia, Consejal González. Muchas gracias. Vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer con la tarifa de luz? Alicia, muchísimas gracias como siempre. Bueno. Mañana entonces a las 9 de la mañana. Mañana a las 10. A las 10. Estamos en Plaza de Mayo con un documento que va a ser, le pedimos a la colaboración, le pedimos a los vecinos, le pedimos a los ciudadanos que esta situación, como los temas tarifazos del transporte, de la luz, de todo lo que nos está pasando en este país, bendito, se acerquen y nos unamos todos. Porque si hay unidad en ciudadanía y los gobiernos no van a poder hacer lo que quieren como lo están haciendo. No, mañana no hay sesión entonces. Muy probablemente. Probablemente no. No. Fue devuelto el decreto por el Consejo Deliberante. Vamos a ver qué pasa entonces en las próximas horas. Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Por su tiempo. Muy amable. Renová tu casa. Con Ter Suave encontrá en su color pinturería toda la línea para interior, exterior con el mejor asesoramiento. Con tanta lluvia entró humedad a tu casa. Ter Citech de Ter Suave es la solución. Protege tu casa formando una película con poliuretano que evita el reingreso de agua a tu casa. Se puede aplicar en techos y paredes. Esta semana podés conseguirla a 815 pesos los 4 litros. Encontrá los productos de Ter Suave en cualquiera de las sucursales de pinturerías su color. San Juan y Colón, Echago 824, Babi y Pellegrini y en Provincias Unidas. Consultas 0343-466-0384. Los invitamos a seguir escribiendo a través del mensaje de WhatsApp y en las redes sociales. ¿Qué va a pasar con la luz? 38% de aumento a partir del mes de febrero. Se lo vamos a preguntar a los especialistas. Ya venimos. Segundo bloque del ventilador. A todos los mensajes que quedaron pendientes del tema del boleto del transporte público. Mañana van a estar en www.lonce.com. En este tema que esta noche van a estar a toda la gente que participó a través del mensaje de WhatsApp. Seguimos invitándolos porque hay más aumentos. Además del boleto de transporte. Una buena noticia no trajiste hoy. No, no, no. Pero vamos a presentar a los invitados. Por un lado Julio Panseri que es economista y docente. Julio, bienvenido, muchas gracias. Y Luciano Paulín que es representante del Epre. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos están esperando de qué manera va a impactar esta suba del 38%, 53% en total. Pero vamos a ver el informe y ya te pregunto. Compartimos el informe. La luz y el gas. Aumentos. La suba de los servicios públicos no nos dan respiro a los argentinos. Y el debate sobre la dolarización de las tarifas y los subsidios vuelve a escena. Como se había anticipado, en diciembre, los primeros cuatro meses del 2019 estarán sujetos a nuevos valores, tanto en la luz como en el gas. Es que el precio mayorista de la electricidad que le vende la nación a las provincias aumentará un 53% en este año. Y ese porcentaje en Entre Ríos se aplicará en forma desdoblada. Un primer tramo será del 38% en los meses de febrero, marzo y abril. Y el segundo será de un 15% que se aplicará entre mayo y octubre. Los entrerrianos sentirán el cimbronazo de los nuevos precios en las boletas de Inersa y de las cooperativas distribuidoras recién el mes próximo. Pero la preocupación por cómo afrontar esta nueva suba se palpa en el aire. ¿Se condice la calidad del servicio con el costo que se paga? ¿O ya no es parámetro la eficiencia para los valores que se manejan? ¿Qué factores componen la factura? ¿Son modificables? ¿Hay cortes o suspensiones del servicio debido a que las familias no pueden afrontar el costo de la luz? ¿Qué pasa con la actividad comercial? Otra preocupación representa la tarifa del gas natural, que, como se sabe, tendrá una nueva estructura de costos actualizada, en torno a un 35%. Aunque la última palabra va a surgir de la audiencia pública que se realizará para debatir el tema en Salta el 28 de febrero. Bueno, este decreto lo firma el Gobierno Nacional en diciembre del año pasado y el Ministro renuncia al otro día, al aumento del 53%. ¿Fue así? Eso es lo que respecta al precio mayorista del costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista. El 27 de diciembre del 2018, el por entonces subsecretario de Energía Eléctrica, el ingeniero Iguacel, anuncia a través de la resolución 366 barra 2018, una resolución que tiene dos grandes partes, porque no solo consta de aumentos tarifarios, sino que tiene una segunda parte que también es, diría que, de igual importancia que la primera, la primera parte fue efectivamente el aumento, como bien decía el informe, del 53% anual, al menos hasta el 31 de octubre. Sí, puede llegar a haber otro aumento, pero bueno. Yo diría que por la información que sabemos lo va a haber. Bueno, lo que hicieron fue desdoblarlo, es decir, el primer tramo se va a aplicar de un 38%, ya está en vigencia. A partir del 1 de febrero, o sea que la boleta de marzo va a venir con ese incremento. Lo vamos a ver en las facturas de marzo a abril, a ese impacto. O sea, antes que sigas con el tema, a ver, para que la gente del otro lado entienda, la familia que pagó 5.000 pesos de luz el mes pasado, con un consumo similar o semejante, ¿es proporcional ese 38%? No, no lo es. ¿Va derecho? No lo es. No lo es. No lo es. O sea, si hacemos un cálculo rápido, pasaría a pagar 7.000 pesos aproximadamente. No lo es así. No lo es así. No es así por cómo se conforma el cuadro tarifario. Bien, perfecto. ¿Cuánto pagaría? A ver, ¿cuánto? Más o menos. El promedio en la tarifa media global que vamos a sufrir a partir de las boletas de marzo-abril va a ser un 26%. Un 26%. En tarifa final. Tampoco está tan lejos. Tampoco está tan lejos. O sea, de 5.000 va a pasar a 6.500 aproximadamente. Exactamente. A que le llegó 5.000 si consumió lo mismo. Eso de acuerdo al consumo. Bueno, hay que ver qué familia que tiene 5.000. Eso siempre decimos que depende del tipo de consumo. No es lo mismo comparar un usuario residencial que un usuario urbano con una gran demanda. No, por supuesto. Saqué un promedio de una familia que... La tarifa media global, recordemos que el 80% del padrón de usuarios de la provincia de Entre Ríos, somos más de 615.000, son usuarios residenciales. Por lo tanto, cuando hablo de tarifa media global me refiero precisamente prácticamente al segmento de ese 80% que representan, que va a sufrir el impacto en este primer trimestre, primero de febrero al 30 de abril, promedio del 26%. Bueno, el que paga 4 se va a 5. ¿Y cuánto es el consumo promedio de este grupo? Para Entre Ríos, normalmente estamos hablando, para este segmento, que representa el 80%, entre 250 kilowatt hora al mes o 450 a 500 bimestrales. ¿Y en plata cuánto es por mes? Aproximadamente con el nuevo aumento tarifario va a ser entre 1.500 y 1.600 pesos. Ah, con el aumento. Con el aumento. Hoy es 1.200. 1.200. 1.200 promedio. 1.310 por hacer el salto. Está. Ese es el número. Y es lo que pago yo, por eso te decía, cuando me decía 5.000, me asustaba. No, no, por poner un ejemplo, que le llamó 5.000 a la factura completa, 2.500 por cada mes. Bueno, en 4.000 pesos se te va a ir a 5.000 y pico. Pero el promedio es 1.200, ¿por qué no decís de 20.000 pesos se te va a ir a 24.000? El promedio es 1.200, tomemos como promedio. Está bien, está bien. Quiero preguntarle al economista, ¿a qué se debe este aumento? ¿Se puede justificar la suba del dólar? No, no, no. Mirá, vos lo que pasa es que desde hace mucho tiempo vos tenés una distorsión en los precios relativos de la economía. Vos, la energía siempre la pagaste cara. Los argentinos siempre pagamos cara la energía. El problema es que te la subsidiaba el Estado. Mientras te subsidiaba el Estado, cada uno y cada parte integrante, el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios, fueron contra una carga tributaria contra el consumo. ¿Qué pasó? Cuando vos dejaste de subsidiar y empezaste a eliminar los subsidios, eso que el Estado dejó de subsidiar lo empezaron a pagar los particulares. Se empezó a hacer una bola de nieve porque también nadie quiso ceder su pretensión fiscal. Entonces vos te encontrás con qué? Porque si aumentaste la tarifa de base y por otro lado seguís con la misma carga tributaria, tenés una bola de nieve que la carga tributaria es cercana al 60-70% del valor de la energía que consumís. Pero perdón, si hubiera sido así, ¿no hubiera habido un endeudamiento del Gobierno Nacional para poder llegar a juntar esa masa de subsidios? No, no precisamente, porque gran parte, acordate que gran parte de los subsidios vos los pagaste vía emisión monetaria. Cuando tuviste que frenar el efecto inflacionario, pasaste a endeudarte para parar eso. Pero y eso no queda... Eso es mentira. Eso no queda... Y no paramos el efecto inflacionario. ¿Por qué? Acá el tema central... Perdón, hable usted. No, que el economista... Calculo que debe ser liberal, compañero. No, no pasa. Y si no, le anda cerca. El tema acá es que el subsidio, en vez de dárselo a la población, se lo está dando a la grande empresa. Acá dolarizaron el precio de boca de pozo, en el caso del petróleo, el gas, y de la energía eléctrica a las empresas productoras. Y el Estado Nacional ha subido el subsidio que daba antes, porque está pagando más subsidios ahora que antes, porque está garantizando el valor dólar. Y resulta que le saca a la población y al Estado también. Por lo tanto, lo que dicen que es gracia la maquinita no fue así. Acá centralmente es la transferencia de recursos del pueblo a las grandes empresas concentradas de Macri y todo su grupo económico. Mire, más allá de cada corazoncito político... No, no es corazoncito político, la realidad. No, 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 espere broma. Vamos a disentir algo en teoría. Pero la realidad de los hechos, cada cual puede tener su visión, yo creo que el Estado... Los números, ¿verdad? Yo creo que el Estado está... ¿Cómo se paró la inflación hasta ahora si no se emite, según usted? Yo creo... No, no, no se... ¿Para usted está mal un subsidio a la energía? No, no, para nada. Es más, debiera existir un subsidio de energía sectorizado. Hay sectores que no necesitan subsidio. Usted no va a subsidiar energía para alguien que quiera climatizar una pileta de natación. Bueno, ahora, si usted me dice... Sí, sí, pero esa discriminación nunca se hizo. Es que nunca se hizo. Ese es el problema. Fue en masa. Entonces, lo que usted tuvo... Un tipo en Palermo pagaba lo mismo. Usted pagaba en Puerto Madero una taza de café, el valor equivalente a energía. Y en Entre Ríos pagaba siete veces más que Capital Federal. Pero bueno, pero eso tiene que ver por la cantidad de usuarios por kilómetro de línea. No están así tampoco. Es un factor. Es un factor. Usted lo que tiene que hacer es tomar su padrón, ver la gente que necesita, aplicar el subsidio. Para eso está el Estado... ¿Por qué no hace eso el Gobierno Nacional? En vez de hacer... Es que esa es una de las grandes discusiones. Un relevamiento de decir quién necesita. No, porque yo tengo otra interpretación. Que es el tema de que a mí me llama la atención. Que usted dice, antes había subsidios que los pagaba el Estado. Y ahora esos subsidios los está pagando de su bolsillo el pueblo, el usuario. Y sin embargo yo tengo acá que los resultados operativos de Transener son 1.250% más en el trienio. Que las acciones de Transener se multiplicaron por 10, el valor de las acciones en dólares. Y que Pampa Energía por 13 y por 9 es de sur. Pero entonces digo, están ganando muchísimo más que antes en dólares. Pero acá estamos hablando de cosas... Entonces no hay un reemplazo de subsidios o que antes se malgastaba. Estamos hablando de cosas distintas. Primero estamos interpretando cuáles son los subsidios. Y segundo estamos hablando de las ganancias de la empresa. Eso es totalmente distinto y vas a saber dónde. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cualquier país que se preside tal y tenga la energía como un elemento estratégico, sí o sí cae en la política de subsidio porque se necesita. Usted tiene que subsidiar la población, usted tiene sectores estratégicos productivos a los cuales sí tiene que subsidiarlo. Y hay otros sectores a los que no. Todos sabemos que durante muchos años los entrerrianos y otras provincias, Santa Fe, Córdamo, hemos subsidiado el consumo de la capital federal. Que tiene muchos más usuarios que nosotros. Todo eso sigue en un pastel que si vos me preguntás hoy, yo no te puedo decir. Como no te puedo decir cuánto va a ser la inflación, no te puedo decir cuánto va a ser el dólar a fin de año, tampoco te puedo decir cómo lo vas a solucionar. Yo si miro de toda la película y saco la foto hoy, es lo que te estaba diciendo. Hoy el problema que vos tenés de costo, vos tenés que el Estado Nacional dejó de poner los subsidios, te toca pagar como consumidor, después charlemos si querés. ¿Se está pagando subsidios? Ya vamos a seguir profundizando sobre eso y quiero conocer la realidad de los clubes. Porque el año pasado vimos la realidad de Chau, de Paraca, o de Talleres, que de repente se encontraron con una tarifa que era imposible de pagar. ¿Cuál es la realidad del ciclista y si está dentro de la tarifa diferenciada? ¿Cómo es la tarifa diferenciada? Bien, voy a hablar por mi club, por supuesto. Somos un club de barrio con pocos socios. La actividad es muy menor a los demás clubes, pero no estamos exentos de la problemática de todos los demás, ¿no? Nosotros, al ser una entidad sin fines de lucro, tenemos ese beneficio de la tasa subsidiada del 30 y pico por ciento. 35. 35 por ciento. Y desde hace unos años, al ser integrante del Registro Nacional de Clubes, que era una condición básica para obtener una devolución extra de un 40 por ciento, del cual fuimos acreedores al tener toda la documentación en regla, nos vino al pelo, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Desde hace un año, quizás menos, esa devolución del 40 por ciento no se abona más. Desde, si no me equivoco, que me corrija el señor acá, desde el decreto de necesidad de urgencia, que se transformó la Secretaría de Deporte en asociación. Desde ese momento se dejó de devolver ese 40 por ciento. O sea, ¿no se lo devuelven a ustedes a partir del decreto que se firmó el mes pasado? Con el presidente Macri. Exactamente. Dejó de ser Secretaría de Deportes de la Nación para pasar a ser agencia. A ser agencia, sí. A partir de ese momento, el 40 por ciento que le devolvían a los clubes, se lo quitan. Ya no, no pagan más, pero desde hace muchos meses atrás que no se lo devolvían. Ya no venía a pagar. Y ese... Era un beneficio que era acumulable. Es decir, que la provincia suministraba el 35 por ciento, se reunía ciertos requisitos, como por ejemplo, están inscritos en personería jurídica. Y además, si esas instituciones deportivas cedían sus espacios para que entidades públicas, escuelas, puedan ejercer su actividad, se les daba como beneficio nacional un 40 por ciento más. El 35 sigue vigente. El 35 sigue vigente que es de la provincia. O sea, que usted tenía en cuenta el 70 por ciento en general. El 35 más el 40. Más el 40. Es muy cierto que desde hace ya varios meses la Nación ha quitado ese 40 por ciento extra, por lo tanto sigue solamente vigente el 35 por ciento de tarifa diferencial que otorga la provincia. ¿Y el Epre qué puede hacer ante esta ola de aumentos? Miren, todos dijeron algo que es muy cierto. Todos dijeron parte de verdad. Me quedo con algo que también dijo Mariano, que va encaminado. Para entender el sistema actual, cómo llegamos a las tarifas, hay que hacer un poquito de memoria y retroceder tan solo unos años para atrás. Si ustedes recuerdan lo que sucedió en el año 2014-2015, estuvimos inmersos en lo que se llamó el plan de convergencia tarifaria. Ese plan de convergencia tarifario que firma por entonces el gobierno nacional con el 90 por ciento de los gobiernos provinciales, Entre Ríos fue uno de ellos, determinó que si usted compara una tarifa, una boleta de luz de diciembre de 2013 con una de diciembre de 2015, pagábamos exactamente lo mismo. Bueno, fue una decisión de política energética nacional de subsidio del 100 por ciento, en este caso, la luz. O sea, la inflación no se transfería nunca... Absolutamente, el Estado se hacía cargo y subsidiaba este servicio como también lo hacía con el gas, con el transporte y con otros servicios. Con el advenimiento del nuevo gobierno a fines del 2015, comienza una nueva política energética, que yo no voy a discutir si es correcta o no, podré tener mi apreciación, pero lo digo desde el punto de vista técnico. Sí. ¿En qué consistió? Muy sencillo, ¿han escuchado el término sinceramiento tarifario o quita gradual de subsidios? Bueno, fue en eso. A partir del 1 de enero de 2016, el Estado dijo no subsidio más la energía. Y me fijo una meta. Lo que sucedió es que en el camino esa meta no se pudo cumplir. ¿Por qué no se pudo cumplir? Porque cuando el 1 de enero del 2016 se fija la meta de quita de subsidio al 31 de diciembre del 2018, hace unos poquitos días atrás, los factores que determinaban los cuadros tarifarios eran diametralmente opuestos a los factores que hoy en día tenemos. Esencialmente el dólar, ¿sí? Que rige el 99% de lo que es tarifa eléctrica. En consecuencia, esa quita de subsidio hoy no ha podido llegar a ser del 100%. El Estado Nacional todavía hoy sigue subsidiendo un 40% de energía a nivel lo que es precio mayorista. Y la perspectiva que hay... O sea que puede llegar a haber un aumento del 40% a partir de octubre. No es que pueda haber, es que lo va a haber. Lo va a haber, además del 53%. Nosotros el jueves estuvimos reunidos con el nuevo subsecretario de Energía en la Nación, el contador Juan Antonio Garade, y personalmente nos dijo a la Asociación de Entes Reguladores de Argentina, del cual formamos parte en Entre Ríos, que en el primer semestre del año que viene, por supuesto si hay continuidad en el gobierno nacional, va a haber un fuertísimo incremento que quite definitivamente los subsidios. Es decir, que este 40% desde el 31 de octubre de este año hasta el primer semestre del 2019... Ahí ya me perdí con el... Debería haber... Con el que voy a pagar en diciembre. Lo que yo te decía hoy sobre los promedios de consumo y el consumo domiciliario es porque si trasladamos la ecuación a lo que es comercio e industria, tenemos una problemática muchísimo mayor. Un comercio local... En sencilla en la despensa, en la despensa de la semana pasada. Una despensa no paga menos de 7.000, 8.000 pesos de luz. Vos imaginate con el aumento que tienen y las pocas ventas, estamos alimentando la recesión de una manera astrosa. Sí, sí, esa gente se va a hacer trabajo. Y la industria, ni hablar. Sí, aumente la peluquería. Ana, un segundo, un segundo, Ana. Una pregunta a Luciana. Me contaban hoy en la peluquería, en enero de 2018 pagó 1.800 pesos. ¿La peluquería? Sí, la peluquería. Enero 2019, 6.000 pesos. El mismo gasto, la misma cantidad de... Yo le quiero hacer una pregunta a Paulín. Para el 53 y después el 40. A Paulín. Y le falta, sí. Con este último aumento que anunciaron en diciembre, consulté en redes sociales, una amiga me manda una fotocopia de una factura en Ciudad de México, de electricidad, y el valor en dólares que le figuraba por kilowatt era la mitad de lo que pagamos acá en Entre Ríos. Pero además figuraba subsidio del Estado Nacional o de la compañía, 50%. ¿Por qué nosotros tenemos el precio mayorista de electricidad tan alto? Bueno, y otra amiga de Ibiza me mandaba 25 euros por mes, consumo, tienen tres pibes, matrimonio. ¿Por qué el precio mayorista es tan caro en Argentina? Los dos... ¿Se lo respondés en un segundo? Antes tengo que vender. Esta semana, regalate un mínimo. Venía Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia Cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Respuesta pendiente. La respuesta la divido en dos. En Argentina, el valor del megavatio hora en el mercado eléctrico mayorista tiene una tendencia, o por lo menos lo fija, un despacho nacional que se llama Camesa, la compañía argentina del mercado eléctrico mayorista. Y lo ha determinado en 65, entre 60 y 65 dólares. ¿Cómo se llega a esa determinación? Todavía no lo podemos entender. Lo hemos pedido explicaciones por escrito. El Excel de Aranguren. El viernes le enviamos una nota formal a Lopetegui para solicitar una explicación de cómo se llega a esos 65 dólares y no hemos tenido una respuesta todavía. Ahora bien, el usuario, sin embargo, está pagando alrededor de 35 dólares, por un lado. Y por otro lado, mencionaste dos países diametralmente opuestos a nosotros. ¿Por qué? Por la matriz energética. Justamente España y justamente México tienen una matriz energética que me animaría a decir, especialmente España y México ha avanzado muchísimo, muchísimo, de energías renovables. Argentina tiene una proyección, o mejor dicho, actualmente nuestra base de matriz energética es energía convencional. Pero es más cara la renovable. Por supuesto, pero ojo, nosotros tenemos en Argentina, la meta para el fin del 2018 era llegar a 8.8% de energía renovable como matriz energética. Logramos 5.1%. En general, en los países que hiciste mención, las energías renovables son entre un 60 y un 70. Y es más cara la implementación. Es cierto, tarda aproximadamente 10 años en aplicar el sistema para que sea autosustentable posteriormente. Pero a la larga, sale muchísimo más barato. Ahora, una pregunta... Segundo aquí, Vargas, le quiero preguntar qué hace en este caso el usuario ante un aumento del 53% en octubre y a partir de octubre otro aumento del 40%. Legalmente, ¿tiene alguna herramienta como para decir, yo no puedo pagar el 90% más en un año? Por supuesto, el comportamiento grosorio es el mismo. Bueno, nosotros tenemos actualmente dos acciones colectivas, dos acciones judiciales tabladas contra la empresa Enersa y contra la cooperativa eléctrica de Concordia el año pasado que actualmente están tramitando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque nosotros consideramos, ya a principios del año pasado, que los aumentos eran ilegítimos, con fundamentos mucho más amplios que, digamos, por una cuestión de tiempo, no lo voy a desarrollar ahora. Pero nosotros, en ese entonces, el argumento era la que tanto por parte de las empresas, se habían hecho, la empresa y la cooperativa, la mayoría de las cooperativas, habían caído, digamos, o habían cometido una infracción severa a la ley de defensa del consumidor que era la falta de información. Nosotros no sabíamos a principios del año pasado cuáles eran los rubros que estaban incluidos en el aumento. Y hoy, y fue lo primero que cuestionamos, y además, nosotros también pudimos determinar, y así está en la demanda, que hoy tramitan en el alto estado judicial de la Nación, digamos, no hay posibilidad de que, digamos, queremos saber hoy todavía cuáles fueran esos rubros y por qué no se informó de la manera que se tienen que informar de acuerdo al marco regulatorio eléctrico y de acuerdo al... ¿Y qué respuesta puede llegar a haber? Siendo muy optimistas. Y nosotros, no, digamos, no, 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 si hiciera futurología no estaría acá hoy. Pero... ¿Pero qué? ¿Le podrían devolver parte del pago? Digamos, nosotros, en la pretensión... ¿O hacerle una...? Por supuesto, la pretensión es la devolución de las sumas que están cobradas de manera indebida. Ajá. Una pregunta, ¿hay registros estadísticas de corte del servicio por falta de pago? Sí, llevamos índices de cobrabilidad y lo paradójico es que a pesar de los aumentos hubo un mayor índice de cobrabilidad en este periodo estival, que es el de mayor consumo, diciembre, enero, febrero. Pero vos... Convengamos que no hay opción, tampoco. Si no pagaste puertas. Sí, sí, sí. Bueno, pero acá José comentaba... Mensaje, 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 un segundo. Mensajes, en este caso la gente que dice, estoy en contra de los subsidios. Si consumo, pago, es así, nos envía este mensaje Miriam de Colonia Avellaneda. Hola, buenas noches, los estoy mirando y preguntándome, al final, los subsidios no eran tan mala palabra como se nos dijo durante todo este tiempo. Buenas noches, y a todos los colgados, ¿quién les cobra? ¿Se está tomando alguna medida para evitar que esto suceda? Buenas noches, les cuento mi experiencia. Pago casi 2.000 pesos por mes. Vivo yo y mi mujer. Consumo cada vez menos. Ya no sabemos qué a pagar, pero mirando la factura veo que hay un montón de impuestos y otras contribuciones. ¿Esto no se puede modificar? Hola, buenas noches, quiero saber qué se está haciendo con la gran cantidad de personas colgadas, enganchadas o como se les quiera llamar, que hay sobre todo en algunos barrios y en algunos lugares que parece ser hay empresas, realizan ese trabajito, cobran su moneda, pero luego el que consume la energía se garantiza que paga mucho menos de lo que en realidad debería. Es así, soy Marta. Sí sucede, de hecho hubo un plan por parte de la empresa de Nersa de tratar de trabajar para sacar, no solamente por una cuestión de consumo, sino porque se hacían muchas intelaciones irregulares que ponían en riesgo la vida de las personas, sobre todo en los sectores más vulnerables que se deben ver más seguido, solo duren o no. Mira, hasta el gobierno anterior se colocaban esos medidores sociales que pagaban lo que consumían, subsidiados, pero pagaban. Y hoy creo que son, aunque a la angustia no le gusta, son derechos humanos, la luz, el agua, el gas. Se tiene que tomar así porque tiene que ser un servicio esencial en el siglo XXI. Luciano, yo le quería... No lo han expresado así algunos funcionarios nacionales. No, no, creo que lamentablemente el gobierno sigue manteniendo esta línea y va a seguir aumentando. Hay un problema. Yo quería hacer una preguntita. Ana, Ana, un minuto. Yo leí por ahí que el precio está dividido en tres, precio mayorista, en la distribución y en los impuestos. Así es. ¿Hay algún tipo de posibilidad de alguno de esos tres rubros bajarlo para que paguemos un poquito más? Mire, menos. El costo de generación. Bajarlo, sí. Para pagar menos. Para que paguemos menos. Claro, bueno, pero me acabás de decir que el precio mayorista no te contestaron. El precio mayorista se fija semestralmente y las palabras textuales de funcionarios nacionales fueron no hay vuelta atrás, este es el sendero que nos fijamos y acá vamos a morir. Respecto al VAT, que es el segundo componente, que es el valor agregado de distribución, que es lo que hace a la estructura de cada distribuidora, recordemos que en la provincia de Entre Ríos hay 19 distribuidoras, Enersa es una empresa estatal que aglutina el 71% de comercialización y distribución en la provincia y el resto del 29% se distribuye en 18 grandes cooperativas. Dos grandes cooperativas como Concordia y Gualeguaychú y 16 cooperativas rurales muy pequeñas. Ese VAT, ese valor agregado de distribución, se determina a través de audiencias públicas. A mí me gusta utilizar el término de audiencia pública como un tríptico secuencial. ¿Qué significa un tríptico secuencial? Tiene un antes, un durante y un después. El antes es un proceso que lleva aproximadamente dos años de presentación, de requerimiento por parte de las empresas distribuidoras de cuánto va a ser el VAT para el quinquenio. En la provincia de Entre Ríos, según la ley 89.16, siguiendo lo que dice la ley nacional 24.065, se fijan los periodos tarifarios por 5 años. Si bien los contratos de concesión en el ámbito de Entre Ríos son hasta junio del 2036, los periodos tarifarios son por 5 años. Ese es el antes, donde las empresas distribuidoras nos solicitan ante el ente regulador un determinado monto para la tarifa que va a regir para el quinquenio. El durante es la celebración de la audiencia misma. Acá hay personas que estuvieron presente, ADCN estuvo presente en esa audiencia, pero lamentablemente no tuvimos tanta participación ciudadana como debería ser. Ese es un momento, diría yo, de mayor importancia, porque es donde nosotros escuchamos tanto a las distribuidoras que nos piden aumentos tarifarios, como al usuario, a los defensores, a los defensores, para... Es un momento por ahí en el cual o el usuario no tiene demasiada información o por ahí tiene que atender un montón de cuestiones para involucrarse. Bueno, precisamente en esa audiencia que hubo... Para eso están por ahí las vecinales. Absolutamente. Y el Estado también hacer los partícipes de otra manera. Y el Estado también, y hemos ido con Alicia, la vecinal de ella, a comunicarlo. Y después viene el después, la etapa tercera, que es la disposición o la resolución que dicta el ente regulador de cualquier provincia, en este caso de Entre Ríos, que fija a través de una resolución un nuevo cuadro tarifario. Esas pautas de actualización tarifaria trimestrales del valor agregado de distribución, fíjelo curioso de esto, los factores de actualización son los índices del INDEC. Entonces volvemos prácticamente a lo mismo. Ah, lo mismo. Los factores que se utilizan en Entre Ríos para hacer las adecuaciones tarifarias trimestrales son los propios índices que nos suministra el INDEC. Con un 3% de aumento en el mes de enero. O sea, que la audición es negro y lo desproporcionado es el aumento discrecional que fija el Ministerio de Energía. Que nadie sabe cómo crear... Todavía no podemos determinar cómo llegan a ese valor. Bueno, eso lo aclaró hoy, Sebastián. Tito, también se puede cuestionar el costo que hay en la provincia de Entre Ríos, el rol de NERSA, los sueldos de NERSA, el directorio que lo están cuestionando de distintos sectores políticos. Y también los impuestos, la carga impositiva que hoy decía ahí un televidente. Sí, uno de los mensajes a la factura. La única reducción que vimos fue el Fondo Interamericano de Desarrollo Energético, que fue el 50% de reducción por parte del gobierno de Entre Ríos. Los municipios se hicieron los distraídos, algunos intendentes dijeron sí, lo vamos a analizar, no bajaron nada. Y el Estado Nacional sigue con el mismo IVA. O sea, las diferentes administraciones siguen recaudando en función del tarifazo. Más tarifazo hay, más recauda. No, no es así. El municipio... Perdón, en un año electoral, todas estas medidas que evidentemente son antipopulares... Son antipopulares. ¿No? No, cabe dudas. Independientemente de que alguna pueda estar determinada, tenga alguna justificación o tenga la participación ciudadana o la gente involucrada. ¿Qué tipo de impacto puede causar en un año electoral? Estamos en la provincia, bueno, a muy pocos meses de elegir representantes a través de las elecciones y en octubre las generales. ¿Qué puede llegar a pasar? Mirá, con este grado de incertidumbre política e incertidumbre económica, lo que vos tenés parece ser es una decisión tomada que va a impactar, obviamente. Vos en febrero vas a tener un impacto directo sobre los precios regulados y vas a tener un impacto inflacionario. Vas a estar por encima del 2,5, 2,5, 2,8, 3% y vas a seguir. Velocidad crucero, dijo el aumento de la economía. Sí, 2,5 a Tachuli y 2%. Lo que pasa es que también tomada la energía, en algún momento vamos a tener que empezar a hablar en serio qué queremos hacer con el sistema energético argentino. Yo creo que nadie se lo está planteando. Obviamente que esta política tarifaria es errática porque se prolongó el problema inflacionario, pero calculo yo que alguien con buen tino va a tener que replantear qué queremos del sistema energético, para qué queremos utilizar los subsidios, cuál es la parte de la sociedad que lo necesita, cuál va a ser nuestro sistema productivo y cómo queremos ver el país. A propósito de eso, ¿se puede discriminar? Digo, cuesta mucho. Es utópico decir, bueno, hago un relevamiento y en la provincia de Entre Ríos hay sectores que pueden pagar esto, sectores que no pueden pagar esto, sectores vulnerables que no pueden pagar. Fíjate, una buena... De la misma manera, una persona que tiene despensa y una persona que tiene otro poder... Fíjate lo que se puede hacer y una buena medida se hizo en el 2014, 2015, con la tarifa... Se está haciendo bastante la discriminación, hay diferentes tipos de usuarios. Eso fue la segunda parte de la resolución 366 del año pasado. La primera parte fue el gran aumento desdoblado del 53% hasta el 31 de octubre. Pero la segunda parte, el artículo segundo que no le dieron tanta trascendencia, pero que deberíamos enfocarnos, es que a partir del 1 de enero de este año el gobierno nacional decidió quitar dos grandes beneficios. El plan estímulo, que era para aquellas personas que, comparado al periodo del año anterior, ahorraban... Sí, sí, consumían menos. Consumían menos. Es como una especie de premio. Exacto. Actuaba como un incentivo. Y la quita la tarifa social nacional. ¿Sabe cuánto representa la provincia de Entre Ríos esa merma? Son 115.000 usuarios que gozan de esa tarifa social y que si el Estado provincial no asumía el rol de hacerse cargo con 36 millones mensuales, lo perdían. Estamos hablando más del 10% de la población. Exacto. Aproximadamente. No tenemos más tiempo. ¿Qué va a pasar con el gas? ¿35%? Va a depender de lo que se establezca en la audiencia pública. Con una particularidad, recuerden que cuando se habla de gas es jurisdicción exclusivamente nacional. Sí, sí, sí. Es decir que en el ente regulador lo que se resuelva en el ámbito nacional es lo que se fija y se traslada. Por lo que se llama, a nivel técnico tarifario, path through, que es pase directo, automáticamente los usuarios finalmente lo terminamos abonando. Me parece que las audiencias públicas ya dejaron de generar confianza desde hace un tiempo a esta parte. Me parece que no hay ni organización, ni voluntad, ni optimismo de ningún sector de usuarios para terciar en este embate. En la última audiencia pública que había llevado adelante Aranguren se plantearon un montón de cuestionamientos y hizo exactamente el mismo aumento que había planteado antes de que la corte le dijera tenés que hacer una audiencia pública. Un trámite. No es vinculante. Bien. Panseri, Paulín, muchísimas gracias por su presencia. Ahorita, a ustedes. Solo Uren, gracias por venir. Buenas noches. Vargas, Movio, muchas gracias por estar. Gracias. ¿Nos vamos a comer? ¿Les parece? Sí. Juan, ¿nos vamos a tu casa? Sí. Ahí a Santiago del Estero 360. ¿No hay problema? No hay problema. Nos vamos entonces. Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, mañana nueve y media de la noche vamos a hablar de las elecciones. Eh, nombres, porque el sábado se presentan las listas. Eh, ya se... ¿Experiencia versus juventud? ¿Juventud? ¿Hay? ¿No hay? Uno, uno sí. Yo no veo mucho. Yo veo los mismos nombres de siempre. Mariano, Mariano... Sí, hay algún nombre. Todavía no sabemos los nombres. Tengamos un poco de fecha. No, no, no. Me diste un par de nombres hoy que realmente me sorprendieron y muchísimo. Muchísimo. La verdad que... Bien. Me sorprendieron. Mañana no lo vemos. Muchísimas gracias. Los esperamos. Nueve y media de la noche mañana. Le agradezco a la gente de Filipo en San Martín 702. Mañana a partir de las nueve y media de la mañana, porque hoy eligió esta ropa. Creo que bien, Seba, ¿no? Bien. Igual que vos. Los esperamos mañana, 21 a 30. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.